este sábado a las siete de la noche en el cliente tendremos a dos grandes en el programa conversaremos con un referente del emprendimiento y el empuje empresarial Raúl Díez Canseco fundador presidente de la corporación UCIL también recordaremos y analizaremos los mejores momentos del Cade veinte veintitrés y además estará en estudios Gonzalo Camargo CEO del banco BCI Perú un banco que aspira a convertirse en el principal grupo financiero de Latinoamérica yo creo que la diferencia en la banca del espacio en Perú es en el servicio entonces BCI tiene una ecuación de valor que se llama clientes contentos y por lo tanto accionistas contentos no se pierda esto y mucho más este sábado a las siete de la noche y repetición el domingo a las once de la mañana y a las nueve de la noche aquí en su programa el cliente y Gracias por ver el video.